De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. 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 a los artistas urbanos que están desarrollando su música con una banda bueno aquí tenemos aquí no tenemos un artista urbano con una banda aquí tenemos una banda urbana porque hay quizás hayan no se conceptualiza porque hay artistas urbanos bueno tienen quizás una banda me entiende que louis el merengue papo la conga que toca el bajo el que si yo quede del bachatero pero aquí todos estos muchachos son urbanos son urbano y son sólo mío cuidado son mis bandas a votar bien con el negro y urbano urbano y modelo también vamos ahora para maimón camino estamos camino para maimón el jueves estamos en canada cantamos el viernes en canada el sábado cantamos en en nueva york en nueva york me entiende tengo tres shows en nueva york y volvemos atrás vea que tú eres entonces el más internacional del urbano explícame dame datos no sé yo soy el que llaman para viajar no sé alex méndez en philadelphia es un dominicano ejemplar y quiero saludarlo con mucho cariño alex méndez en nombre de de mi hermana lean y vázquez y mío propio pero tú no has tirado un piropo a la muchacha porque porque la salud ella me dijo quiero tener una foto contigo y aquel aquel feazo viejo el que me tomó la foto dj juga como se llama el tema nuevo me sube me sube mucho los arreglos que le hiciste ese tema con la banda si me sigo muy bien me sube le quiero informar a todos que ya viene el vídeo de capel dow ok 2014 en sólo un minuto a los focus my music ya lo tiene ahí a los focus santiago mi hermano personal ya eso va para la calle aquí vamos a hacer un poco ahora vamos a decir vamos a hacer un poco del capel dow vamos a explicar a la gente que fue lo que pasó porque en el 2008 hicimos hicimos un clásico en el 2008 histórico esperando para la pala estoy loca estoy loco por ponérmela pero ahora dijimos ya yo estaba esperando para la pala y ya me la estoy dando estaba loco por ponerme la llama la disponiendo o sea son diferencias de 2008 2014 ahora la vamos a dar pero en el vídeo ya en pocos momentos pocos segundos no sé si ya tenga el aire a los focos te quiero mucho más hermano de extremo a extremo el programa que llegó para quedarse es un clásico todo el mundo se lo sabe en su casa y que lo cante capel dow esta noche nos robamos y monta el gom que bajamos con todo la vaina directa y capel dow esta noche nos robamos y monta el gom que bajamos con todo la vaina directa 2008 esperando para la melada el logo por ponerme la bolca alguna se tendrá que está red y va a buscarme la locón que ni mitad nunca se debilita y hago boca va ponerme lo que bien una revista la monta se no me apago votado de casa volvamos y rato el morra como rap visto soy rapero lo quiso y para ti al piso yo soy quien son a culo tengo 10 novia en el sur voy a comprar mi mesa full y si no vamos a cotorra hay una piscina pero para que pruebe ya yo sé lo que se mueve en montaje foto en la nieve ya no me diga nueve para que no me soporta y no se llevo de tu paz te pidió que aporte y aunque no te importe tómame de ejemplo yo pateo a buscar vidas como jesús en el templo y no robamos y la vaina directa y no 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 esto fue 2008 ese verso que ustedes escucharon fue 2008 entonces ahora yo decidí este año como fue un clásico porque letras no nos faltan gracias a Dios yo quise explicarle a ustedes como yo estaba antes y como estoy ahora y dice así yo estaba esperando para dámela y ya me la estoy dando estaba loco por ponérmela y ya me la estoy poniendo pregúntale a mi agente cuando el negro está cantando y pregúntale a mi agente cuanta gente está vendiendo yo soy el que no imita vanita al que grito resucitamos a matarte en una pita rapizo, rap duermo, rap cago pero en lo que rap se pegue el rap no paga lo que pago yo sigo cool sonando full la única diferencia son los muertos en mi baúl ok muchos están hablando que están rompiendo pero no se están buscando lo que están consumiendo y esta noche yo salgo y esta noche yo salgo en verdad necesito tus oraciones porque soy un pecador y Jesús es mi reguardo y esta noche yo salgo pero mañana me pide lo que quiera lo que quiera a mi espera me despierta le traigo un regalito a tu cartera a tu cartera a tu cartera y no vuelvo sal pa la calle y disfruta como si yo estuviera no te gireme pero sé que mi bebecita me espera me espera me espera me despierta le traigo un regalito a tu cartera te hago dinero todo lo que veo te hago dinero todo lo que veo tú eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma te hace cerrar los ojos para yo sentir la calma es un instante mi único tranquilizante me llevan pero se ya soborno al comandante pa que suelten a su negro me alegro ella corre conmigo cubre mi espalda yo salgo atrás del nero porque aquí eso nunca falta pero mañana me pide lo que quiera pero mañana me pide lo que quiera lo que quiera mami espérame despierta le traigo un regalito a tu cartera a tu cartera debes estar porque tengo guardado si algún día no estuviera tengo que irme pero sé que mi bebecita me quiera me quiera ay no 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 baby no sufras por mi yo estoy buscando mi porvenir yo estoy en la calle y no puedo salir tu sabes doy trabajando pa ayudarnos a los dos pa los esclavos de reloj y vivir como dos y esta noche yo salgo salgo sin miedo entregado a lo que venga me cuida a lo que cargo sin miedo bebe reza por mi hazme el alma y el reguardo me cuida a lo y esta noche yo salgo pero mañana me pide lo que quiera lo que quiera mami espérame despierta le traigo un regalito a tu cartera tengo que irme tengo que irme pero sé que mi bebecita me quiera tengo que irme pero sé que mi bebecita me quiera me quiera de extremo a extremo el programa que llegó para quedarse